Bienvenidos a Trámites Conectados. En este vídeo vamos a ver cómo activar la nueva firma de ImaginBank para firmar las transacciones de una forma más segura y rápida. Metemos la intro y comenzamos. En primer lugar debemos acceder a la aplicación de ImaginBank. Una vez dentro de la aplicación debemos pulsar arriba a la derecha en nuestro perfil. El siguiente paso es pulsar en Ajustes, donde nos aparecerá una opción que pone Firma. Ahora llega el momento de activar la firma en el dispositivo. Debemos pulsar en el botón de Activar firma y nos aparecerá un mini tutorial donde explica el nuevo funcionamiento de la firma y cómo funcionará a partir de la activación. Tenemos que volver a pulsar en Activar firma y debemos seleccionar la opción de Código SMS. Por último nos llegará un SMS al teléfono informado y pulsamos en Continuar. Ahora ya tenemos la nueva firma activada y a partir de ahora solamente podremos firmar con el dispositivo que hemos realizado la activación de la firma. Y esto ha sido todo, si te ha servido el vídeo recuerda darle al me gusta y suscribirte al canal para más información de tu interés. Recuerda que disponemos de una web trámitesconectados.com donde ampliamos información sobre los vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.